¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para el canal Y en este caso el día de hoy vamos a jugar Stickman Party Un juego que técnicamente me ha llamado muchísimo la atención Porque este juego técnicamente se parece mucho a Mario Party Creo que algunos conocéis el juego, la verdad Y sí, este juego técnicamente es un juego que... Es un fanmade más bien, mejor dicho Pero con personajes Skidman, y sí Y vamos a empezar con un torneo, un player Y ojo, tengan en cuenta que como voy a jugar con un player Los personajes que van a aparecer son inteligencias artificiales Y bueno, ya que vamos a elegir 7 de 9 Y aquí los juegos, he practicado algo los juegos Y vamos a ver qué tal nos va, ok Bueno, después de todo, sí, este juego me lo... Gracias a un... Gracias a un amigo Sube acerca sobre este juego Pues, a ver El primero este es el de los barcos Vamos a... Apuérate... Oye, no me lo robes Me robó el barco Ok, mira, te doy... Venga Ahora sí Al negrillo Bueno, para los que no sepan... Para los que no sepan cuáles son los nombres de... Bueno, los... Bueno, estos tienen nombres, o sea... La rosada... Digo, el morada es... Se llama Pauline El negro... Shadow... Y el... Y el azul se llama... Maker... Maker Play Técnicamente lo nombré así porque... La verdad es independiente El men, a ver, vamos... Listo, a ganar Bien, ahora vamos a colar Siguiente parte Bueno, pues por lo menos voy a poner esta parte Para que vean cómo se ve cada uno Así que, bueno, ya Después de haberlo visto Vamos a continuar Ay, ay, ay Venga, el tesoro, el tesoro, el tesoro Rápido, rápido, rápido Rápido, que esta chica se la sabe La morada Rápido, rápido No, 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 no No, no, no Que viene No, por aquí no es No, 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 no Rápido, no No es por aquí Corre Corre, don Perinolas Estoy llegando No, no No, pues no ha llegado No, pues no No, no, no No, no, no Solo falta Maker Play Solo falta Maker Play No, no Por aquí no es Por aquí no es No Perdi Bueno, que va Ganó Paulín No Bueno, para el que sepa Nguien va ganando Pues Paulín va ganando Así que, a ver Vale, este juego lo conozco Venga, a ver Venga, cabezón Au, au No, me caigo No, me caigo, me caigo, me caigo Adiós, Mercari Play Venga, cabezón Cuidado No te caigues Al vacío Adiós, Paulín Ay Y se cayó por tanto El otro Bueno, Paulín Paulín y yo Vamos empatados Así que Vamos a continuar Vamos a ver Ok, este Oye Tengo el micrófono Tengo el micrófono Tengo el micrófono No me lo roba Dame el micrófono Ouch Ok Ay, ay, ay Le puso turbo El azul Oye Dame el micrófono Es mío Oye Dame acá Ay, 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 ay Epa Tremenda que va No Vieron esa, no Apuesto a que no se la esperaban Verdad Bueno Si empiezan a escuchar las cosas A partir algo más Puedes Es que quería Para que escucharan los efectos de sonido Y tal O sea De subir volumen Ok Ok Este lo conozco Este de correr Güey No se pinche con eso Borraos A ver Shadow Voy detrás de ti Voy delante de ti Se murió Hay que continuar pues Vamos a continuar F por Paulín Lo intentó por lo menos Ay, 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 ay El dinosaurio 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 Corre, 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 corre Bueno Si se preguntan quién soy yo Pues soy el verde con el sombrero Mira Este soy yo Miren Me voy a detener un segundo Para que vean quién soy yo Mira Este Ay, ay, ay Bueno Bueno Y ahí desaparece el nombre Y ya saben claramente quién soy yo Así que continuar A ver ¿Cuál es el siguiente? Uh Vaqueros Vamos Ay Ay Venga, vamos Vamos ¡SIGRU! Ok, vamos Cuidado ¡SIGRU! 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 ¡Ah! Me morí Primero termina la ronda Ya no es Shadow Bueno, ni me lo termine en tercero Ya valí Después el Maker Play Bueno, tengo que admitir que Maker Play no es tan bueno aquí en este tipo de partidas de copa Pero en el modo aventura Es un Es un loco, güey O sea No sé cómo Yo ni sé cómo rayos consigue hacer todo eso Y Pauline pues consigue todo lo que quiere O sea En modo aventura Pauline consigue todo lo que quiere Y yo ni sé cómo es posible Pero bueno, ni modo Contando con que son sólo inteligencias artificiales y no son jugadores reales Básicamente están programados para hacer ello Pero Pero Híjole ¿Cómo es posible que hagan algo como eso? Así que Híjole compadre Tengo el ganado de pollos más grande del mundo Deme esos pollos Bueno, gane Gane de todos modos Aunque no recogiese los últimos dos pollos Va a continuar pues Vale En este que sí soy profesional Gane de todos Vamos Voy ganando En los juegos de puntería nadie me gana Busway Busway Que gano Gane Bueno, yo ya sé que ustedes me ven ganar fácilmente Solamente debido al hecho de que estoy jugando con puras inteligencias artificiales Pero bueno, ni modo Por lo menos es entretenido He ganado Ahora vamos a ir con otro torneo Venga, un player Campeonato Voy a elegir cinco juegos porque no quiero que Porque no me faltan Porque no tengo mucho tiempo más de videos Me faltan tres minutos Y vamos a ir con los siguientes juegos que se vienen a continuación Hammer bro Tenga Cabezón Cabezona Au Oye Cuidado 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 Mira Que se caiga Que se caiga el Uy Cuidado No te caigas al vacío Adiós cabezón Adiós Se cayeron los dos por tontos Tenga cabezón 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 Cuidado Adiós Venga, a ver Rápido, rápido Hongos dorados Venga Cuidado No me pegues con ese martillo Sharo Que te veo muy pegado a mí Porque te vi muy pegado a mí con ese martillo Venga, cabezona Dorado Au Oye Me pega a mí Mira, toma Venga Véganza Au Y ahora tú más también Algo curioso y es que en este mapa también se le rinde tributo a Mario Porque si viene al lado izquierdo de la pantalla En una de las torres Podrán ver el gorro de Mario Au O sea Sí, este juego rinde tributo al Mario Play No más Ganaron Shadow y Y Mercay Play No más No, que va No tengo puntos Por el momento está ganando Maker Play Así que ni modo Tengo que apresurar bien Pero tú más Queda Cuidado Cidado Cidado Que llegó a los 100 puntos Yeah, baby He ganado Bueno, vamos empatados Merkelplay y yo Vamos a ver quién de los dos Logra ganar esta ronda Así que vamos a ver Este cuál era La dinamita, la dinamita No, no, a mí no A mí no, a mí no No, no Alguien la coja Alguien la coja Ay, ay, ay Ay, qué bueno Adiós Cuidado que se viene Que se viene No, a mí no, a mí no, a mí no Borrado Ay, 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 ay Aléjate Merkelplay Aléjate de mí No me toques con esa Dinamita Ya Gane Bueno gente, espero que les haya gustado Si es así No dejéis su like No olvidéis dejar su like Para más vídeos como este Nos vemos Hasta la próxima Adiós